Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a andar contigo Te alejaremos el corazón, de la lucha que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa calafuera Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a andar contigo Te alejaremos el corazón, de la lucha que te quiere el campeón No me importa esa foto, esa calafuera Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Te alejaremos el corazón, de la lucha que te quiere el campeón Yo soy gasilero, porque tenemos huevos Corrimando el loco, a ver a los boteros